¡Viva la Virgen de Malay! 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 ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Viva la Virgen de Belén! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Palma del Río! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! Viva! 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 ¡Gracias! 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 Dios tu santo María, ya eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores. Ahora ella está en la fuerza de Dios. ¡Viva la vieja de Belén! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Paz! ¡Viva su hija que vino! ¡Viva! ¡Viva el hombre que la quiere! ¡Viva! ¡Viva el hombre que la cuida! ¡Viva! ¡Viva su hermandad de filiales! ¡Viva! ¡Viva la vieja de Belén! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Paz! ¡Viva la Madre de Paz! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! 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 ¡Viva la Madre de Paz! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!